por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu creador visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste tú eres nuestro consolador donde dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción gloria a dios padre y al hijo que resucitó y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a él para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén ven precioso espíritu santo toma el control de mi mente de mi corazón de mi espíritu toma el control de este lugar y que nada me robe la gracia de este momento de oración y de esta treintena en que me voy a acompañar y voy a acompañar y voy a conocer y voy a deleitarme en la vida y en el amor del precioso santo hombre de dios el humilde carpintero de nazaret mi amado san jose vamos a contemplar los ocho misterios del rosario de san jose el primero es el anuncio del ángel de que lo concebido en maría es obra del espíritu santo tomemos un momento para meditar cada uno de los misterios y vamos a repetir siete veces entre cada misterio en honor a los siete dolores y a los siete gozos de san jose san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía el segundo misterio es la búsqueda de posada en belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría custodio el corazón y el alma mía el tercer misterio es el nacimiento del niño jesús en belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía el cuarto misterio en la presentación del niño jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o de dos palomas San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, custodio y el corazón y el alma mía El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El séptimo misterio es Jesús perdido y hallado en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, custodio el corazón y el alma mía El octavo misterio es la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros Meditación para el día 28 Tomad muy en serio las instrucciones que os doy en cada día Yo he sido el que os ha atraído en este día a este sencillo taller de carpintería Ya siento la necesidad de encontrarme con cada uno de vosotros en la soledad de mi refugio de amor Veo que estáis tomando muy en serio mis consejos, mis enseñanzas Os he visto crecer, vuestra estatura espiritual ha aumentado Sentidos bienaventurados, pero no os contentéis con lo que sois Fijad metas espirituales y sed sumamente disciplinados y rigurosos en la consecución de vuestros ideales Vuestra vida interior debe estar unida a la divina voluntad Nada hacéis, nada ganáis si os movéis dirigidos por vuestros caprichos Consultádselo todo al Señor que él actuará de acuerdo a su santo querer Tomad muy en serio las instrucciones que os doy en cada día Meditadlas para que seáis verdaderos apóstoles del sagrado corazón Imitad las virtudes de Jesús Maestro Nada de ambivalencias, nada de desánimos ¿Por qué pretender caminar hacia atrás si estáis siendo dirigidos y encaminados por la luz de Cristo? Ya sabéis que siempre os esperaré en mi carpintería Para tomar vuestras vidas y llevarlas a la perfección necesaria Para que habitéis en una de las moradas del cielo Siempre os estaré esperando en mi carpintería Para enseñaros a que seáis carpinteros evanistas de vuestra propia vida Así como un carpintero necesita de una mesa o tarima cómoda para trabajar la madera De una escuadra para hacer trazos perfectos De una sierra para cortar e ir uniendo pieza a pieza hasta formar un todo De una garropa para cepillarla y dejarla lisa Vosotros necesitáis de herramientas en vuestra vida interior Para que crezcáis en virtud y en santidad La oración es una herramienta vital Porque es la columna vertebral que sostiene vuestra vida espiritual La conversión de corazón El deseo firme y sincero de cortar con el pecado De no contristar y herir más el corazón agonizante de mi amado Jesús El estar unidos a María El consagraros a ella La devoción del Santo Rosario Os dará firmeza en vuestro caminar Ni los vientos fuertes ni las lluvias impetuosas Derribarán vuestra casa espiritual Porque a la cimentáis teis sobre la roca firme que es Jesucristo La mortificación, la penitencia Son medios o herramientas necesarias para que adelantéis en vuestra vida espiritual Los sacramentos, fuentes de gracia y de misericordia Tomad en este instante lápiz y papel Y escribid en el cuaderno de vuestros corazones estos consejos y meditadlos Para que vuestro comportamiento sea similar al de los santos ángeles Ya sabéis que las puertas de mi carpintería estarán siempre abiertas para vosotros ¿Cómo cerrarolas? Si vuestra presencia eclipsa de amor mis sentidos Llevándome a recordar aquellos días en que veía niño Jesús Llegar a mi humilde taller Y yo disponer mi corazón para enseñarle ¿Os alcanzáis a imaginar? Un humilde carpintero Enseñarle su oficio al Hijo de Dios Al Omnipotente Al que todo lo sabe Al que todo lo conoce Por momentos el corazón palpitaba con fuerza ante este misterio Ante la gracia dadiva del cielo que el Padre Eterno había depositado en mis manos San José, el humilde carpintero de Nazaret Os quiere llevar a recorrer los caminos estrechos que os llevan al cielo Recibid mi bendición Y buscad siempre los bienes de arriba Desead conocer más de la ciencia del cielo Para que si hay santos Como el santo de los santos Un malo y tu esfuerzo Manos llenas de fe Para hacer de Dios el reino Para hacer un mundo nuevo Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Dios, insignia descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Custodio de las vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los atribulados Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión San José Protector nuestro Ruega por nosotros Acordaos O castísimo esposo de la Virgen María Y amable protector mío San José Que jamás Se ha oído decir Que alguno haya invocado Vuestra protección E implorado vuestro auxilio Sin haber sido consolado Lleno pues De confianza En vuestro poder Ya que ejercisteis Con Jesús El cargo de Padre Vengo a vuestra presencia Y me encomiendo a vos Con todo fervor No desechéis mis súplicas Antes bien Acogenlas propicio Y dignaos a acceder a ellas Piadosamente Amén Que todo lo que hayamos hecho Que todo lo que hagamos en esta oración Que todo lo que hagamos en este día Y siempre Sea únicamente para la gloria de Dios Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén